¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí para hacer el resto de Eureka! Vamos a terminar en principio en este episodio Los tres foses que nos quedan Primero vamos a por los dos fáciles Y luego ya por último vamos a por Murasame Que es la ninja esa que me revienta la boca Y obviamente, cuando termine un boss Guardo la partida y... Esa es algo, guardo la partida Cortaré y seguiré grabando Porque no quiero perder las armas cuando mate a la picha esa Y como veis aquí tenemos a Leviator con su bella Ragnarok Como seguimos en el episodio anterior Como creo que da igual, voy a cambiar las armas para que se vea Ragnarok delante Pues mola más, más dorada ¿Sabes? Puedes cambiar... El daño creo que es el mismo ¡Uh, rayo! Creo, eh A lo mejor no es el mismo Como haces un número impar de golpes Siempre, a lo mejor con una atacas más y con otra menos No lo sé Yo voy a cambiarla Casi mola más A lo mejor depende de si eres diestro o si eres zurdo ¿Tendrá algo que ver? Bien Se ve de nivel A ver Vamos a cambiar los dos por... Vale Ahora Ya está No sea A ver Esta siguiente boss Aunque dan dos alas Esta que no tiene nada La siguiente que tenía el... El sable lunar Y la siguiente Ahora sí Yo hago rayo por hacer algo ¡Ale! Toma bestia No es tan, 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 tan bestia, eh Pero bueno ¡Uh, que lo matan! ¡Muerto! 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 ¡Corre! ¡Vamos allá! A ver, un momentito Vale, vale, ya está Un contratiempo Un pequeño percance Me ha... Indispuesto durante unos segundos Pero ya he vuelto Vamos a matar ¡Sí! ¡Malditos potros! ¡Potros! ¡Os queréis! ¡Morid! Que no muera ella Vale, toma bestia ¡No la ha matado! ¿En serio? ¡Qué inútil eres! ¡Eres super useless! ¡No! 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 ¡Venga va! A ver... Aquí está la que no hay que tocar De momento Esto lo dejamos en paz Y esa espada Que esa espada muerde Te cortas Por aquí ya hemos ido ¿No? ¡Ah no! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Uh! ¡Espera un momento! Tiene... ¡Esa! ¡Parece! La Ragnarok ¿No? Esta es la Ragnarok ¿No? Me cago en el alt suprimir ¡Ah! ¡Escalibur! Espada legendaria ¡Vale! ¡Vale! Debería estar clavada en la roca ¡Vegamos si vuestra luz brilla más fuerte que la mía! ¡Vale! Este es Excalibur ¡Ah! ¡Vale! Es el mierdas ese ¡Vale! ¡No mira! Cada vez va teniendo más magias ¡Vale! ¡Es un mierdas! ¡No hace nada! ¡Tu hacha no sirve de nada! ¡No está hecho! ¡Muere! Estoy viendo que el sacrificio siempre es muy inútil ¡Hace más daño! ¡Prisa! ¡Y tú! ¡Muere! ¡Como siempre! ¡Au! ¡Hala! ¡Mariquita! Eso no estaba en los planes ¡Pobreta! Siempre muere ella Si no ha subido de nivel A ella le queda nada de vida Va, usa una cola de fénix o algo, tío Es que si no No sube de nivel Se ha exigido un poco de la experiencia No lo mates ahora, eh Ni te se ocurra Ni te se ocurra, eh Ahora, ahora Mátalo ahora ¡Ja! ¡Toma ya! Al milímetro estaba calculado ¡Para que le tocara a ella! ¡Para que le tocara a ella! ¡Vaya esta, hombre! ¡Eh! ¿Te has sentado bien la experiencia? ¡Has obtenido la Excalibur! Excalibur ¡Excalibur! Aparece ahí el bicho de Soul Eater Esta se la podemos dar a... ¡Ah, no! No podemos ¿A Ninja? ¡Oh, no! ¡Uh! ¡A ella! Excalibur Solo los elegidos Pueden empuñarla Es verdad Estos solo podían ¡Ah! La Excalibur Solo podían un par O sea, los Eh... ¡Ay! Los caballeros Y los magos rojos Y esas cosas La gente que podía llevar Espadas mágicas ¡Vale! Pues Me salgo Teleportar Y ahora seguimos grabando ¡Un momento! Vale Hemos llevado la encrucijada Y ahora continuamos Hacia adelante Ya tenemos a Excalibur Que no es tan buena En un par de combates Y como no elías mierda Pues No hace más No hace mucho más A ver Vale Tenemos Ragnarok Excalibur Eh... Nos falta Aquí estaba Ragnarok Nos falta Murasama Y la que Está aquí Que ahora no caigo Nooo Por favor No No quiero Una Oceánix No quiero Llegar Una Oceánix No quiero Este monstruo Es horrible Oceánix Oceánix Tener que enfrentarme a esos bichos. ¡Ah, un bastón! Es verdad, este era un bastón. Pero bastón de mierda, ¿eh? Está fuerte, pero no sirve de nada. El bastón arcano. Por ejemplo, ¿sabe? Veamos un palo con musgo. Tendréis que batirme en combate si queréis poseerme. El espíritu del bastón arcano te ataca. Este es el espíritu del bastón. ¿Qué es? ¡Ay, no, es verdad! ¡Cómo mola este bicho! ¡Ay, este bicho molaba un montonazo! Una lanza. Pero no sé cómo es de fuerte, ¿eh? Este hacía mucha magia, creo. Voy a poner, por si acaso, ¿eh? Por si acaso voy a ponerle un espejo. Este hacía magia. ¡Vale! Muy bien. Se hacía el lanzazo ese. ¡Bestia magia! ¡No lo mates! ¡Pulo! ¿Va a estar este también tocho? ¿O qué pasa? ¡Arrejad! ¡Arrejad! ¡Vamos a arrojarle mierdas! 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 Vale Ha perdido el espejo, ¿verdad? Sí Me cago en No, a menos este no quita mucho, ¿no? Bueno, ahí lo mata a él ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me cago en! ¡No! ¿Por qué tiene que empezar él? No lo mata, ¿no? ¡Sí! ¡Tío! ¡Oh, qué cagada! ¡Vamos! ¡Dale fuerte! ¡No tiene que dar nada! ¡Vamos! ¡Cúralo, cúralo, cúralo! ¡Elicide! ¡No! ¡A ella no! ¿Por qué se le ha dado a ella? ¡Ah, vale! ¡Se lo da a él! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué susto! O sea que lo tiraba al lado de la basura ¡Vale, ya está, ya está! ¡Uf! ¡Vale! Un exil malgastado ¡Madre mía, qué tocho era este! ¡Que hacía el fulgor ese todo el rato! ¡Vale! ¡Dame la madera esa ahí llena de hojas! ¡Ay, Dios! ¡Uy, de aquí guarda la partida! ¡Ay, Dios! ¡A ver! Pero no, allá no ¡Ah, no! ¡No puede! ¡Ah, muy bien! ¡Muy rico! ¿Está? Aquí ¿Danza de hechizo cura? ¡Hasta que 80! ¡Vaya basura, tío! Bueno, es para magos blancos esto Bueno, pues nada No lo usaré nunca ¡Vale! ¡Pues vámonos! ¡Oh, sea! ¡Venga! ¡Basamune! ¡Sable mítico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Asquerosa! ¡Vamos! ¡Mal! ¡Mal! ¡Vale! No ha sido tan horrible como podría haber sido ¡Vale! ¡Muy bien! 9999 ¿Qué hechizo ha hecho antes que me ha reventado tanto? No, es que le he atacado antes Le he atacado dos veces a... Directamente a ella Entonces ella no ha podido curarse Ni nada ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú ataca normal! ¡Tú le vas a... No me voy a arriesgar Tú le vas a rejar una maza de platino Tú vas a hacernos omnicura más a todos Y tú lo tuyo Un full war, va ¡Va a ti! ¡Cómetelo! ¡Vale! ¡Claro! ¡Se mete prisa! ¡Vale! 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 ¡Ojo! ¡Vale! 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 ¡No ha matado a nadie! ¡Qué ridículo! Es que no tenía nada de vida Lo sabía Sabía que ese bicho no tenía nada de vida Ataca tres veces Pero es que no tenía nada de vida ¡Tío! ¡Oh! ¡Tenemos a Masamune! ¡Sí, nena! Masamune A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Lo he desbloqueado! ¡Maestro armero! ¡Consigue todas las armas de Eureka! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Espera! Masamune Y... Ragnarokka Quiero ver... Me mola más la otra, ¿sabes? La... Vale Pues... Pues, 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 pues El episodio se ha quedado... Cortito Yo creo que podemos irnos a... Bueno, espera Vamos a hacer la prueba del alcohol Sí En este episodio vamos a terminar Haciendo la prueba del alcohol La prueba del alcohol es Enfrentarnos a un bicho que hay aquí Si lo matamos, estamos listos Si no, hay que subir nivel Solo está en esta sala, ¿eh? Hay que dar vueltas hasta que te ataque Solo está en esta sala La prueba del alcohol Antes lo... Antes... Antes de ir a Eureka Lo intenté y me mato Si lo matamos, estamos listos Si no, hay que subir niveles Hasta que lo matemos ¿Es este? No Este es un clon de UNE A ver, le da arma ¡Oh! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A lo mejor el sable de antes Se lo puedo dar a ella Ahora La quiero que ataques ¡Ataca, Ángel! ¡Madre mío! Bueno, no ha quitado No ha quitado mucho más Pero mola Tenemos todas las armas de Eureka Un momento Vale, no hay nada mejor, ¿no? Lo que tenía antes el otro era sable pétreo Y es peor Bueno, es igual Petrificación gradual y daño elemento sacro Sí, va, va a quedárnoslo, va Que la petrificación sé que funciona, ¿eh? O sea, sé que petrifica un enemigo Voy a quedármelo, va Venga, va Aparece, mala bestia Venga Aparece, monstruo Lo está deseando Tiene que estar en la lava Tiene que estar nadando en la lava ¿Es este? No Espera, contra este sí que vamos a ponernos Danza sagrada O sea, se hace daño de sacro Vale Uh, ocho mil Ah, lo ha matado Bien, 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 bien Antes ese lo mataba No lo mataba de un golpe De un turno Y ya casi no dan experiencia O sea que, vale Ya esta zona la hemos, la tenemos dominada ¿Este ya? No, tío No parece Vale ¿De un golpe? Sí, de un golpe Perfecto Nada, me habría gustado que el mago negro pudiera coger el bastón arcano aquel Porque es un arma de eureka que se desperdicia Que no, que no usaré nunca Y que algún día arrojaré, ¿sabes? Sin querer ir Ah, tomo un bastón Tengo armas mejores para arrojar Ay, no voy a tirar Este bastón no voy a tirar nunca No, tío Un Thanatos, no Tiene tetas, ¿eh? Es una mujer Una jineta sin cabeza Ocho mil novecientos Madre mía Madre mía Ya nos la cargamos de dos golpes Llegará un momento en que nos la cargamos de uno Con estas mismas armas ¿Dan cinco mil o cincuenta mil guiles por cabeza? Cinco mil, ¿no? Cincuenta mil sería muy vasto Un shuriken cuesta... Mil, doscientos No me acuerdo ¡Leñe! O sea, que no vamos a pegar con todos los monstruos de la mazmorra hasta que aparezca El que busco Madre mía Madre mía, que bastonazos le has pegado, ¿no? Te has desmayado bastonazos Ah, vale, vale Ya son facilitos aquí Vale, vale Pues ya podemos ir sin problema a la... Al castillo de cristal Pero aún así quiero matar a este bicho Si no, no me lo va a contar en el bestiario Venga, tío, sal No es, ¿verdad? Vale Nueve mil novecientos noventa y nueve Ah, no Nueve mil novecientos nueve Faltaban noventa, ¿eh? No lo ha... No ha sido el golpe perfecto Faltaban noventa Estás perdiendo facultades, Ángel Lo sé, tío Lo siento Como la armadura del caballero oscuro Tengo una chapa con el cab... Con este Con Ángel Con Lunet En caballero oscuro Me preguntaron ¿Quién es ese? ¿O por qué te la compras? Y o... Algo personal ¡Ah! ¡No sale! No va a salir, ¿verdad? Tres intentos más, ¿eh? Si al tercer monstruo no sale Lo dejo ¡Ale! Te has quedado a gusto ¡Bien! Sube de ni pelle Mira, que tú puedes Me quedan dos Sería un episodio muy largo Dando vueltas a esto, ¿eh? Venga Vale Muy mal Queda uno Toma ya Vale Si no sale ahora Lo dejamos Salgo otro clon de UNE Venga илorino Oh Oh What Oh